Hola, en este vídeo vamos a ver cómo decorar unas planchas con engobes en fresco para hacer luego unas bandejas. Para ello necesitaremos unas planchas de arcilla recién hechas, que están frescas, engobes de distintos colores, ya preparados en suspensión. Es muy importante la densidad que tengan para que la fusión entre unos engobes y otros sea la adecuada y prácticamente nada más. Trabajaremos como siempre sobre una superficie porosa para evitar que la arcilla se pegue a la mesa. Cogemos nuestra primera plancha y en este caso voy a hacer un diseño de unas gotas blancas sobre fondo negro. Cogemos el engobe negro, lo agitamos bien y aplicamos una capa generosa. Ahora lo extendemos con una paletina, que esté un poquito úmeda. No nos importa demasiado cómo queda el engobe en los bordes porque después lo vamos a cortar para hacer la bandeja. Una vez que lo tenemos extendido sí que le damos unos golpecitos, lo agitamos un poco para que la capa de engobe quede bastante plana. A continuación cogemos por ejemplo el engobe blanco, comprobamos la densidad que tiene, que sea la adecuada. Perfecto. Y vamos a ir poniendo gotas. Una vez que tenemos la primera capa de gotas blancas, volvemos a coger el engobe negro y vamos a poner una gota de negro justo en el centro de cada gota anterior. A ver qué tal vamos a ir poniendo el engobe negro. Y ahora volvemos a repetir el proceso otra vez con el blanco. Como vemos, el engobe al estar líquido y al ir poniendo capas y capas cada vez más líquidas, se difunde. Las gotas inicialmente redondas se van haciendo cuadradas porque la tensión entre ellas hace que se adapten unas a otras y poco a poco el diseño va haciendo aritos cada vez más finos. Este proceso lo podemos repetir tantas veces como queramos, para el ejemplo con estas tres. Y ahora para ayudarle a difundir un poco más, golpeamos otra vez de la tablilla para que las gotas queden totalmente planas. Ahora mismo esta plancha está muy húmeda y no podemos hacer nada con ella. Tenemos que esperar a que esté en dureza de cuero para adaptarla a un molde y hacer la bandeja. Mientras tanto vamos a ver otra técnica también con engobe fresco que se llama plumeado. Para el segundo ejemplo vamos a utilizar la técnica que se llama plumeado. En este caso, en vez de blanco y negro, voy a utilizar un marrón oscuro y un color beige encima. Igual que antes, aplicamos una generosa capa del engobe de base y la extendemos con una paletina. Y ahora con un color más claro vamos a hacer unas líneas que se llama plumeado. líneas aleatorias. Es importante empezar fuera de nuestro tablero de dibujo para que no nos quede un gotelón al principio, a no ser que sea es lo que queramos. Y ahora giramos nuestra superficie en sentido transversal y con algo finito, un alambre o un punzóncito vamos a hacer líneas transversales a las líneas de color. El punzón al pasar por encima del color va a arrastrarlo creando un dibujo muy típico. primero en un sentido y luego en el contrario una vez que hemos terminado debemos dejarlo secar un poco para poder recortar esta plancha a la medida de nuestro molde. o bien lo podemos acelerar con una pistola de secado para conseguir un secado superficial y que la plancha se mantenga lo suficientemente elástica como para poder plegarse al molde. Una vez que la plancha ha perdido el brillo vamos a cortarlo más o menos a la medida porque nos interesa que la plancha siga estando muy muy blanda para poder plegarla a nuestro molde. cortamos un poquito por exceso porque una vez que esté adaptada al molde la vamos a recortar del todo. una vez hecho esto cogemos la plancha con mucho cuidado de no alterar el dibujo y la ponemos sobre el molde y con unos golpecitos la vamos adaptando ahora ya sí, una vez que está bien adaptada y ya tiene la forma ya podemos secarla por completo antes de terminar de cortar los bordes una vez que sobre todo los bordes ya se pueden tocar, ya no se pegan podemos utilizar un listón para terminar de darle forma y dejar unos bordes limpios como la manta por toda la vez de una vez que lo comemos lo que sea, en un medio de mojo lo que sea, que es fácil y estándar que se pueden cogerir y poner un zentrino y mezclare y mezclare y mezclare y mezclare y mezclare pasare Y ya está. Una vez que la tenemos recortada, ya solo queda dejarla secar, bizcocharla y esmaltarla con un esmalte transparente o, si hubiésemos utilizado unos engoves blancos y negros, por ejemplo, podríamos utilizar un esmalte transparente ligeramente coloreado para alterar esos colores. En este caso, como los colores que he elegido ya me gustan, utilizaré un esmalte transparente. Una vez que nuestra plancha con la decoración de engoves está en una dureza adecuada, ya no mancha la superficie, pero sigue estando flexible, vamos a cortarlo y a darle la forma que más nos guste. En este caso voy a cortarlo en cuadrado y voy a utilizar un molde de plato redondo para hacer una bandejita. Para cortarlo me voy a servir de la falsa escuadra y de un cortapizzas que al cortar girando no arrastra el dibujo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! Una vez que tenemos nuestro cuadrado, cogemos el molde que hemos elegido para hacer el plato, cogemos la plancha, lo ponemos dentro y le damos con mucho cuidado la forma. Ahora lo dejaremos secar un poco más en este molde y cuando esté en una dureza un poquito más seca que cuero, que podamos manipularlo sin que pierda la forma redonda, le pondremos las patitas y lo bizcocharemos. Bueno, pues ya tenemos nuestras piezas bizcochadas, han quedado muy bonitas y ahora las vamos a esmaltar en un esmalte brillante y transparente. A la hora de esmaltar una pieza siempre es importante, siempre lo digo, es importante que no tenga polvo, que las manos estén limpias para no dejar huellas de grasa. Si vemos que tienen polvo, porque ya están en una balda esperando el esmalte durante unos días, con una brocha seca y limpia le quitamos de la superficie el polvo por ambos lados. En general cuando salen del horno las piezas están limpias, pero siempre pueden tener polvo de aluminio de alguna balda o no cuesta nada limpiarlas un poquito. Aquí tenemos dos ejemplos de bandeja, esta por ejemplo tiene sus patitas. Esta la vamos a esmaltar entera y luego vamos a limpiar las patitas para que al cocerla no se pegue a la balda del horno. Sin embargo esta no tiene patitas, es plana por debajo. Y tenemos dos opciones, podemos retirar el esmalte de la superficie de apoyo para que al cocer no se quede pegada la balda. O bien lo podemos esmaltar entero y apoyarlo sobre unos atifles que pueden ser unos trípodes metálicos como estos que se ponen para separar la pieza de la balda del horno y nos dejan unas pequeñas marquitas, pueden ser metálicos o pueden ser de porcelana. Esas pequeñas marcas luego con una lima de diamante o un esmeril las vamos a quitar y siempre nos va a quedar esa pequeña marca, pero va a quedar la mayor parte de la superficie esmaltada. Cuando tenemos una pieza pequeña como esta la vamos a esmaltar con tenazas. Pongamos nuestro esmalte, que en este caso es un esmalte transparente brillante comercial de la casa Prodesco, requiere muy poquita capa para quedar bien y lo vamos a mezclar bien porque se alimenta muy deprisa. Cogemos la pieza con unas tenazas de esmaltar, la sujetamos bien, que no nos baile, no se nos vaya a caer dentro la pieza, y la sumergimos con decisión y la sacamos. Cuando la pieza ha absorbido toda la humedad del esmalte y ya está seco, no dejamos huellas con los dedos, sujetamos la pieza con la mano, retiramos las pinzas con mucho cuidado y repasamos los posibles errores que tenga, como todas estas burbujitas que tiene la superficie, pero voy a empezar por limpiar las patitas. con una esponja húmeda y con mucho cuidado vamos dando pasadas en la pata hasta que esté perfectamente limpia. Esta pieza ha sido muy fácil porque cabe entera en el contenedor, pero esta otra pieza que tengo no nos entra. Aquí ya hay 7 kilos de esmalte, podría coger un contenedor más grande, pero en mi caso me parece excesivo preparar más cantidad de esmalte porque es muy difícil manejar después ese contenedor. Así que la voy a bañar en dos veces, primero una mitad, luego la otra y nos va a quedar una franja donde se solapa el esmalte que la vamos a disimular con el dedo, la vamos a suavizar y vamos a retirar esa doble capa de esmalte. Y ahora en vertical y con decisión metemos la primera mitad de la bandeja teniendo la precaución de que no llegue a tocar al fondo, ¿de acuerdo? Inclinamos para que la gota salga por una esquina y cuando el esmalte de la parte que acabamos de esmaltar está seco, empieza a estar seco, ya se puede tocar, repetimos la operación en el otro sentido. Como vemos, donde ha quedado el solape tenemos una doble capa de esmalte, que ahora cuando esté seco con el dedo lo vamos a suavizar un poco para disimularlo. Y con el dedo raspamos suavemente donde tenemos doble capa. Y nuestra bandeja ya está lista para meterla al horno.